pero qué bien se está sabéis amigos tenía pensado hacer una introducción tope música rockera heavy metal toda traya para el vídeo de hoy pero me he sentado aquí en esta colina he puesto a observar la ciudad de las vegas con esas luces esos fuentes esas pantallas vibrantes de color aquí en las cercanías de enelis una de las bases aéreas más importantes del mundo donde se lleva a cabo la red flag y bueno en lugar de lamentarme porque no ha salido aún el mapa de afganistán y el parche en el que vamos a tener el chinook ni se han arreglado varios problemas que tengo que hacen que no pueda volar el phantom de momento pues en lugar de eso me he sentado aquí he puesto a mirar el amanecer y me he dicho que pasan en azas me recordáis soy el instructor ragnos y llevo años encerrado en este viejo trasto pero ahora es salido y estoy listo para patear vuestros viejos culos de nuevo si lo sé muy bien cuánto tiempo lleváis dejando que este magnífico a 10 se coja polvo en vuestros hangares virtuales lo tenéis desde hace años y os habéis olvidado de cómo se maneja y eso es inaceptable así que hoy volvemos a nuestras raíces como en 2015 cuando este canal se hizo bueno más o menos popular con la escuela de pilotos de a 10 vamos a reavivar ese espíritu y demostrar que aún podemos ser los mejores en el aire con esta mala bestia si es cierto afganistán no ha salido el chinook no ha salido y tú que vas a hacer llorar como una nenaza en los foros que malo sd que malos no han sacado mi parchecito deja de llorar como una nenaza porque esta noche vamos a atacar un complejo defendido con fuego real tendremos silcas blindados en constante movimiento y una zona de esa 11 que nos mantendrá a raya será una misión difícil pero vamos a practicar el lanzamiento de mavericks jaydam gbu 12 y por supuesto nuestro querido cañón así que abrochaos los cinturones y preparados para el despegue vamos a recordarle al enemigo ya vosotros mismos de que estamos hechos y recordad esto no es un tutorial al uso no voy a estar colocando en pantalla las teclas que de usando si tenéis dudas podéis seguir usando el tutorial de 2015 que sorprendentemente sigue siendo bastante útil pagamos a la cabina bueno pues estamos en cabina es como volver a casa es como estar tiempo sin ver un viejo amigo y reencontrarse con él venga vamos a proceder a la puesta en marcha que realmente no es tan difícil y esto es como montar en bicicleta señores primero batería luego inversor ya empieza a llegar ya empieza a algunas cosas a funcionar compramos el combustible perfecto y vamos a actuar a activar la apu haciendo apu y tenemos cabina y aseguramos ahora desde aquí comprobamos que llegue al 100% para usar la apu comprobamos los gases de escape que no suban mucho vale ya se estabilizan más o menos en unos 400 y bajando vale 420 410 100% venga activamos creador de la apu ya tenemos alterna y ya pueden funcionar la gran la mayor parte de los sistemas de avión venga sistemas de navegación cdu y egip activamos y va a hacer un self test mientras hacerse el test nosotros vamos a poner algunas luces la consola vamos a poner algunas luces exteriores vamos a poner luces en las anticolisión no eso sea para despegar instrumentos auxiliares motor y radios vamos a poner aquí la de una radio dos radios y tres radios vale vale esto está haciendo el self test cuando termines de hacer el self test lo que hay que hacer es rápidamente pasar el pasar al alineamiento rápido porque tiene que estar perfectamente alineado los inerciales si queremos que nuestras jay dan sean precisas si no vamos a tener degradación como veremos más adelante esto vamos a ir iniciando ya desde aquí para ya lo tenemos entonces hay que hacer le damos a previo le damos a ins y vamos a darle a al line y fast ya lo tenemos seleccionado y aquí nos va a hacer un alineamiento rápido nosotros mientras tanto os vamos a activar desde el test del ifc le damos a pre flight y va a hacer un self test de prevuelo vamos a resetear el horizonte artificial y desde aquí bueno el asiento de de acción armaremos más adelante mientras tanto vamos haciendo cosas por ejemplo vamos a poner los iner los la ayuda de estabilidad el s a s stability augmentation system estos cuatro y vamos a activar también el anti skin vale ya ha cargado ya vamos a cargar todo el armamento desde el cartucho que habríamos insertado que eso no está simulado a día de hoy insertaríamos el cartucho y desde el cartucho de vuelo cargamos todo ahí están los waypoints el armamento que tenemos en el avión todo vale mientras tanto vamos a poner el sistema de contramedidas en stand by y vamos a proceder a arrancar motores para lo cual simplemente tenemos que con la apu funcionando liberar la palanca de control es súper fácil primero no hay que hacer una y luego otra sino que aunque veremos las dos a la vez ya el automáticamente pondrá primero un motor y luego otro así que activamos este y activamos este y vemos que empieza siempre por el izquierdo y una vez que ya detecta el avión que el motor izquierdo está correcto entonces pasa al derecho lo hace todo solo no tenemos que hacerlo nosotros vale ya ha cargado todo así que configuramos de sms configuramos bueno configuramos no comprobamos que está todo correcto vamos a darle la cdu aquí podemos comprobar que ya está el ins ready y comprobaremos que aquí donde pone el gbu 38 dice alineamiento inestable hay que esperar un poco vale hay que esperar a tener perfectamente alineado el avión aquí pone el donde pone t 1.47 punto 2 hay que esperar un poquito más a que se termine de alinear y que esté todo correctamente entonces cuando funcionará esto bueno ahora realmente ya está cuando funcionará esto cuando empecemos a rodar y activemos aquí el x entonces si veis nos si vemos nosotros aquí pero ya está hasta el caucho vamos a poner aquí vuelo normal desde aquí podríamos configurar a uno del armamento que tenemos preparado por ejemplo perfil vamos a ver que tenemos gb 38 gb 12 mavericks mk5 ya tenemos muchísimas cosas esto es una maravilla porque nos permite hacer de todos somos un pequeño ejército vamos a ver el perfil por ejemplo de las gbu 12 entonces vamos a darle a ver perfil desde aquí nos dice que vamos a lanzar las en cc ip lo cual es incorrecto vamos a dejar las en ccrp y lo demás tal cual y los otros perfiles no los voy a tocar porque me parece que están bien y si no ya lo iré toquetando todo en el aire que es lo que me gusta este avión que puesto que te arlo todo en el aire vale estamos listos para rodar en así que voy a pasar de atc y demás espera que termine el ciclo de iniciar motor vamos a armar ya el asiento de eyección esperamos a que termine esto pero de todas maneras ya lo que vamos a hacer es quitar el apu gen y vamos a desactivar la apu que alivio ya ha terminado el ciclo de encendido de motor reseteamos el jack reseteado desde aquí y desde aquí y ahora ya aunque esto está activo simplemente veréis que con que hagamos rodaje vamos a activar la el nos will steering boom ya podemos desde un botoncito mover el avión vamos a dar un poquito de gas bueno quitar los calzos porque si no calzos y quitar que nos quiten los calzos fijaos que ahora no nos no nos marca nuestra posición y dicen no nav data pero en cuanto movamos un milímetro vamos a dar gas boom y frenamos ya nos marca nuestra posición exacta ya podemos darle al x con lo cual ya se resetean todos los avisos y lo que vamos a ver es que aquí tenemos ya nuestra posición exacta en el mapa los que maravilla podemos ampliar alejar de todo con los botones del jotas y si hacemos clic aquí que con el jotas se puede ir cambiando ya vemos que aquí donde pone gb 38 pone alineación lista así que perfecto pues vale venga vamos a la pista activa luz de taxi vamos a poner aquí luz steady luz de formación vamos a ponerla también porque no luego la pagaremos cuando hagamos el fencing y nos vamos hacia aquí salimos de esta pista de la pista derecha vamos a poner flaps de despegue ahí está en el verde flaps de despegue pasamos de la tc esta vez y ahora nada más que salgamos el aire activaremos el rwr y un montón de cosas que son imprescindibles estamos en cabecera bueno a punto de entrar vamos a poner anti collision hacia arriba vale luces de despegue vale no tenemos aviso perfecto take off trim clicar y mantener 1 2 3 4 y vamos a entrar que bien se siente el a10 ya digo es un avión que si tenéis el periférico adecuado es decir el jotas warthog para mi el periférico indiscutible para volar este avión porque es réplica del real entonces pues es que todas las cosas hacen lo que tienen que hacer y ya si lo enchufas directamente no tienes si haces plug and play no tienes que configurar nada cada botón hace lo que se supone que tiene que hacer cambia muchísimo a la hora de manejar este avión vale nos ponemos aquí en el centro quitamos el nos wheel steering presionamos ambos frenos habríamos pedido permiso todo eso damos gas voltamos y nos vamos a speed alive 10 nudos 120 nudos rotate 9 9 ahí está positive climb get up vamos con mucho peso clamps arriba compensamos ponemos el primero de los waypoints miramos directo no ese sería el primero de los waypoints vamos a acercar un momento ah vale ya sé lo que pasa no estamos pues no estamos en modo steer point voy a poner un momento el piloto automático en modo path vamos a poner steer point y en modo flight plan y ahora ya sí veis que aquí se me marca voy a quitar esto porque no necesito el mapa marcamos el primero de los waypoints desde aquí y ya nos aparece aquí la posición tridimensional y vamos hacia allí que es lo bueno que podemos manejar todo absolutamente con el hotline es decir si hacemos el coolie switch que es este botón de aquí con el que seleccionamos si queremos que esté activo el hood o la pantalla izquierda o la pantalla derecha hacia arriba y tenemos soy con el asterisco aquí el hood simplemente con el display management switch que es este de aquí podemos por ejemplo alejar y cambiar de waypoint directamente veis cambio waypoint 2, waypoint 3, waypoint 4 y vuelvo al 1 si mantengo soy esta pantalla es decir coolie switch izquierda 2 segundos 1, 2 segundos se me marca el recuadro y este mismo botón de aquí lo que hace ahora es el zoom para acercar o alejar el mapa hay muchísimas combinaciones que vienen en el manual y que te permiten hacer todo sin soltar las manos de los mandos pero las cosas más complicadas que os podéis imaginar desde el lanzamiento de todo tipo de armas y bueno por cierto lo que me recuerda que vamos a activar el casco activamos el casco y fijaos ahí con el casco tendremos una visión mucho más compleja y mucho mejor del campo de batalla vamos a pasar al waypoint número 2 pito piloto automático, sigo virando y nos vamos bien desde aquí fencing, ya vamos directamente hacia este waypoint en lugar de en vez de waypoint vamos a llamarles steer point que es lo que se debe, vamos a cambiar al steer point número 3 vamos a ir directos y obviamos el 2, vamos a ir directos al 3 ahí, mantenemos esta tasa de descenso con el piloto automático de paz ahí está metemos un poquito de gas vale, para que no se nos caiga el avión que vamos a hacer ahora, vamos a ponernos en fence in así que luces fuera con el pinky switch en el centro, pum todas las luces externas del avión se apagan master arms activado TGP activado, ahora el TGP es nuestro sensor va a necesitar un tiempo, veis que pone aquí not soy, bueno, not time out necesitará unos minutos para recalibrarse pero es cuestión de hacerlo en el aire y no en tierra para que no se, pues no falle la calibración o no se desajuste lo mismo con los maverick seleccionamos los maverick y le vamos a clicar para alinearlos y necesitarán 3 minutos para alinearse completamente primer tipo de bombas que vamos a utilizar hoy yo creo que utilizaremos las Jaden, veis que aquí empieza a funcionar el TGP las Jaden, entonces vamos a ir al perfil vamos a irnos a Jaden, que son GBU38 y activaremos el perfil pum, Jaden activadas nos aseguramos de que estamos en CCRP vale CCRP vale, listo que pone invalid, no os preocupéis porque para eso hace falta tener un objetivo si no tenemos un objetivo no vamos a poder lanzarlas entonces vamos a ver un momento que el perfil esté correcto mod CCRP, vale, perfecto volvemos a saltar alejamos un poquito y los objetivos están en el Waypoint 4 así que vamos a pasar directamente al Waypoint 4 y esperar a que nuestro TGP funcione así que para eso simplemente hay que esperar mientras tanto vamos a poner contramedidas en manual activamos RWR, Missile Warning Receiver y el dispensador de contramedidas medidas aire aire no, vamos a poner SAM 1 o SAM 2 creo que en este caso para el SA-11 no recuerdo bien vale cuidado que el avión está fijaos eh ya tenemos aviso de SAM mucho cuidado con eso eh vamos a bajar un poquito el morro para ganar algo de velocidad y aquí están los objetivos fijaos en lugar de ir directamente hacia ellos vamos a ir un poco hacia la izquierda y veréis que entonces los vemos con el casco ahí está y nos dice que el objetivo donde pone esa especie de pastelito esta especie de pastelito es donde está apuntando en los sensores del avión ¿por qué? porque tenemos puesto ahora mismo el Waypoint 4 vamos a pasar a modo Markpoint y modo Other desde aquí seleccionamos el TGP modo aire-tierra y con el China Hat hacia atrás dos segundos boom ya estamos apuntando ¿dónde? aquí veis que aquí pone el TGP y esto es lo que está marcando el TGP y ya desde aquí simplemente como lo tenemos aquí podríamos hacer con China Hat hacia adelante un segundo hacer el zoom y con el Display Management Switch aquí como tenemos seleccionado esto hacemos zoom y con el Boat Switch que es este de aquí podríamos pasar a infrarrojo White Cold Black Cold no, este sería White Cold perdón y este sería Black no sé hablar sería Black Hot y White Hot lo que quiere decir es que lo que se marque como blanco es que es caliente en el infrarrojo o lo que se marque como negro es como caliente en el infrarrojo o televisión normal vamos a dejarlo en White Hot máximo zoom y empezamos a ver vehículos por aquí fijaos estos son los vehículos un poco blindados que nos interesan nos interesan fijarnos en los Shilkas que sabemos que están aquí fijaos ahora desde aquí podríamos observar porque los tenemos a 38 millas entonces tenemos mucho tiempo de observar de ver que proceder que es lo que vamos a hacer como vamos a entrar en los objetivos nada de entrar a lo loco mira aquí hay un Shilka con la TLSB mal o con este se ve aquí vamos a marcar aquí y vamos a proceder a hacer un Mark Point aquí pero no desde aquí porque sería muy poco fiable el Mark Point lo haremos cuando estemos más cerca activaremos el modo Laser Arm para marcar y así que vamos a mirar directamente hacia los objetivos que están aquí morro apuntando directamente a los objetivos bueno estamos a 19 millas desde aquí yo creo que podríamos crear un Mark Point que fuese más o menos adecuado así que además estamos de arriba a abajo vamos a poner el modo área y siempre un poquito más abajo para que no nos pase el láser por encima y ahora mira fijaos lo que voy a hacer le doy al láser y aunque parezca que no haga nada lo que voy a hacer es TMS a la derecha corto entonces vais a ver que aquí se va a crear si hago aquí el mapa aquí se va a crear un Mark Point vais a ver le doy aquí DSMS o sea DMS a la derecha corto 1 y ojo que aquí pone A y vais a ver que aquí pone Mark A y ahora si nosotros vamos hacia la izquierda y hacemos aquí de nuevo con el láser corto PIM quito y si le doy hacia arriba a cambiar de Waypoint veis que puedo cambiar de A a B A B A B A B he creado Mark Points aquí simplemente con el láser y dándole aquí a Target Management Switch a la derecha entonces selecciono ahora mismo el A y ya tenemos aquí el vector para poder lanzar nuestras GBU38 vamos a poner esto un poquito más cerca aquí y aquí y aquí y listo entonces ahora simplemente tenemos que esperar a estar en rango a ver estamos en rango uno cambiamos al Bravo dos y otro automático escapamos de zona ¡Suscríbete al canal! bien mavericks tenemos seleccionados maverick perfil maverick vale ahí está activado dejamos el maverick preparado tgp a la derecha los tenemos justo detrás vamos a mirar ya tendremos que estar en modo point para ello hay que hacer el target management switch que difícil es decir targets management switch vale hacia arriba corto para que se pongan la p y para que siga el blanco porque estos se mueven tienes que estar enfrentado a ellos y no lo vas a poder seguir entonces ahora mucho cuidado vamos a bajar la velocidad porque si no nos acercaremos demasiado rápido sabemos que lo tenemos ahí estabilizamos por aquí mira ahí están los objetivos acercamos un poquito y el solo va a traquear ahí lo tenemos que hacemos un switch hacia adelante dos segundos y fijaos ya tengo aquí el maverick y rifle vamos a darle al primero cambiamos al último para que no haya fallo vamos a seleccionar el último ahí vale epa epa ponte aquí seleccionalo un point no puede pasar eh voy a cambiar de sitio ahí vamos vale china hasta adelante dos segundos cambiamos a maverick ampliamos seleccionamos seleccionamos rifle y vamos a observar es que que han cambiado la posición pero es lo bueno del maverick que te va le va a seguir haga lo que haga entonces vamos a alejar vamos a ver los fuegos artificiales desde aquí tardan en llegar eh y vamos a ver si hacemos dos impactos metamos gases un impacto el siguiente tiene que estar por aquí cerca y dos impactos perfecto nos quedan dos maverick y tenemos dos blindados nos alejamos y volvemos a hacer re-engage igual que antes nos alejamos aprovechamos para hacer trim y para compensar el avión eso se ha descojonado un poquito porque claro tenemos pesos asimétricos ahora tenemos de hecho dos maverick en un lado y en el otro no tenemos ninguno entonces pues bueno lo bueno que este avión es súper estable vamos a dejar la vista y ver dónde están ahora el infrarrojo nos puede joder porque porque hay demasiado fuego y humo y caos y destrucción y ya están por aquí es que enseguida los hemos visto eh ahí está vamos a seguirlos y hay lo que hay que hacer es enfrentarlos venga ya lo estamos siguiendo vamos siguiendo al primero vale desde aquí pull y switch hacia delante los china hat dos segundos pasamos a maverick acercamos seleccionamos rifle están muy juntos eh entonces no quisiera fallar vamos a ponernos aquí y aseguramos el tiro vale china hat hacia delante seleccionamos maverick ampliamos confirmamos rifle miramos alejamos y confirmamos explosión si fallan no pasa nada tenemos gb us de hecho de sobra podríamos observar los fuegos artificiales desde aquí que no se ven porque están muy lejos simplemente desde aquí vamos a confirmar la kill tardan mucho en llegar este boom uno destruido cuando parece que no van a llegar finalmente llegan este ha podido fallar eh porque estaba muy junto este ha podido fallar porque está muy junto al otro y es posible que haya podido fallar vale perfecto nos va perfecto cuidado cuidado con esto eh estamos acercándonos demasiado al nos va perfecto perfecto porque porque así vamos a probar nuestras gb entonces perfil vamos a dsms vale hemos fallado un maverick unos cuantos millones de contribuyentes no pasa nada perfil vamos a irnos a gb 12 activamos perfil nos aseguramos que estamos en ccrp vale ahí ccrp perfecto y desde aquí vamos a ir a dsms 1 6 8 8 nuestro láser va a ser 1 6 8 8 aquí lo pone vamos a ganar algo de altitud no mucha tampoco eh y vamos a lanzar una gb u 12 a un objetivo en movimiento que lo cual puede ser bastante cabroncete así que vamos a alejar un poco esto donde estás estás aquí vale vamos a virar tenemos poco tiempo de prepararlo eh lo tenemos a 7 millas vamos a hacer un viraje un poquito más más fuerte ahí está hasta que lo pueda empezar a seguir ya lo estamos siguiendo perfecto marcamos con tms hacia adelante 2 segundos y ya tenemos el vector de disparo aquí fijaos eh vamos a ascender estamos a 10 mil pies ascendemos un poquito recordad que estamos en una meseta y aquí el suelo lo tenemos igual a 4 mil pies eh y esperamos a que caiga la bola la espoleta armada está todo armado aquí no hay que armar la espoleta en este avión ya supuestamente en la espoleta la armas cuando cargas el avión ves que lo vamos siguiendo vaya lo que vaya nosotros lo vamos siguiendo 4 con 3 millas mantenemos estable el avión aquí todavía no tenemos para lanzar pues me parece un poco raro ahí está 20 segundos 19 vamos a apurar lo máximo que podamos 15 14 13 12 le he dicho que lanzaremos el láser manual eh 7 6 corregimos 5 4 3 2 1 lanzada cambiamos a láser y laseamos laseando 1 6 8 8 tiempo para impacto 14 14 14 12 suavemente vamos mirando hacia el lado que el va moviendose 5 ves que él cambia la dirección intenta cambiar la dirección intenta esquivarlo pero no puede boom Sacalaca No puedes, no puedes, hagas lo que hagas Estás condenado amigo Bueno, nos queda una GBU-12 La cual no vamos a lanzar, ¿por qué? Porque vamos a usar nuestro maravilloso Cañón Ahí vamos a estar con el cañón Entonces, ¿qué vamos a hacer con el cañón? Vamos a seleccionar un objetivo El objetivo van a ser, primero estoy Con cuidado porque estoy yéndome hacia Hacia los SAM y no quiero hacer eso Voy a virar hacia la derecha Y vamos a seleccionar De aquí, que lo tengo abajo La zona donde están los vehículos Que no están muy blindados Entonces, sabiendo que tengo el TGP aquí a la derecha Ya me estoy alejando del SAM Voy a ir más o menos hacia Rumbos 060 Y aquí enderezo el avión Ya tengo visión Alejo Y vamos a escoger esta zona Estos son los vehículos que yo quiero Modo área Y marco Ojo que me embalo, ¿eh? Quería la vista externa, pero Ahora me estoy flipando un poco Vale Primera etapa del gatillo Lo que hace es estabilizar el avión Tiene dos etapas el gatillo Y la segunda etapa Lo que hace es Entonces ya sabemos que esta es la zona Que queremos ametrallar Ahí están Y una vez que las tengamos en línea Estabilizamos Y eso, amigos Es el A10 A ver, no había que ver Oh, qué barbaridad Ahí no han quedado ni las ratas Esto es decir que es munición Con uranio empobrecido Que además tiene una dispersión Brutal Entonces no es que vayas Como un rayo láser Sino que tienes una dispersión Y todo lo que pilla Es como Munición De racimo Es decir, ahí no ha quedado Absolutamente Nada con vida Cuando salió este simulador Vamos a volver a casa Entonces para volver a casa Ya vamos a poner esto aquí Quitamos el gun Mira, fijaos que cuando lo quito Pum ¿Veis que sube el morro? Y cuando lo pongo Pum Baja el morro Porque tiene un sistema De aumento de estabilidad En el momento en que tú Apretas el gatillo Para evitar que con el retroceso Se descontrole el avión Entonces mientras estás disparando Prácticamente no te deja Alavear ni nada Porque es que tiene que estar Todos los sistemas Controlando semejante pepino Vale, vamos a darle a DSM Vale, de TAD Ponemos otra vez Steer point Y Flight plan Vamos a poner Ahí Este de aquí Vamos a irnos a este Y vamos a usar El tacán Mira, subimos también Suavemente Quitamos el master arms Quitamos el TGP Ponemos luces externas Activamos las anti-collision Y vamos a poner el tacán Que será 12 X-Ray Aunque no nos hace falta Con todo lo que tenemos aquí Fijaos que Pongo el mapa ahí Podemos ver exactamente Donde están Las Vegas Y donde están Ellis Y donde está todo Y Amigos Pues Yo creo que ya lo tenemos Es un avión Fantástico Increíble Lento como el solo O sea Tienes que usarlo Para lo que lo tienes que usar Cuando hagas misiones Con este avión Tienes que tener en cuenta También Las distancias No pensar que estás llevando Un F-16 o un Phantom Que si te tienes que ir A 150 millas Y vas a hacer una misión Online con tus amigos Piensa que Los A-10 tienen que llegar Operar Y volver Es decir Van a llegar los últimos Van a ser los que más tiempo Estén en zona Porque tienes una autonomía Brutal con este avión Y van a ser los últimos En volver Es decir Mucha gente Cuando hace misiones Online multiaparato Hace su misión Y te vas Y te vas a la cama Y dejas a los A-10 Y al día siguiente Ya te dirán Que tal les ha ido No te vas a quedar Hasta las 2 de la mañana Esperando que vuelvan los A-10 Entonces pues bueno Hay veces que hay que hacerles Misiones un poquito más cerquita O algo un poquito Más especializado Para que Para que no se peguen Tanto tiempo Luego recordar Que los A-10 Cuando estaban trabajando En Afganistán Se tiraban todo el día Ahí en una zona Con el repostaje Aire a aire Y no salían A ninguna misión Sino que simplemente Estaban en una cuadrícula Y cuando el J-TAC Les llamaba O cuando Alguien en tierra Tenía problemas Llamaban al A-10 Que estaba en zona En la estación Y les iba a ayudar Entonces igual Tenían que estar 8 horas En la estación Y a lo mejor Tenían que estar 8 horas Sin hacer nada Es decir 3 horas Basaltanker Repostaje aire a aire Otras 3 horas Basaltanker Repostaje aire a aire Otras 3 horas Y te vuelves A 9 horas Lo cual Para una visión online Tampoco es lo más divertido Subtitulado Tampoco es lo más divertido Bueno pues llegando a Nelly's Este es el waypoint del que hemos salido Tenemos también el tacán curso 2-1 Recordar en Nelly's se aterriza en la cabecera Contraria de la que se sale a no ser que haya Muchísimo ruido por temas De los ruidos porque se sale Hacia el desierto y se llega siempre Desde el desierto Así que utilizaremos la pista contraria a la que hemos Utilizado para salir Son pistas larguisimas, están protegidas por montañas Y generalmente no hay vientos que impidan Hacerlo así, claro que en el caso de que Sea peligroso pues entonces si que tienen que hacerlo Desde la contraria Pero bueno, no es el caso de hoy Recordar que No estoy utilizando la TC Ni mucho menos Pero el próximo día puede Que hagamos esta misión en el server Con más gente y entonces veréis lo chulo Que es las comunicaciones con Otros jugadores o incluso con una TC Si se pone una TC real Bien, vamos a coger esta de aquí O vamos a escoger esta cabecera de aquí Así que vamos a preparar ya el avión Para el aterrizaje Desplegamos un poquito de aerofrenos Vamos a quitar el casco Ya no lo necesito Ahí está Desplegamos Frenos Este hay que utilizarlo Muy suavecito Y luego recordar que tiene mucha inercia Y se nota mucho El tema de no poder Bueno, no tienes paracaídas Como en el Phantom Por ejemplo Y bueno Tiene mucha inercia Y al pesar tanto Pues sufren mucho los frenos Vamos a sacar Flaps de aproximación Seguimos bajando Frena bajo Esto todavía frena más nuestra velocidad Flaps de aterrizaje No sé por qué no bajan más No las tengo bien mapeadas Bueno, pues lo voy a dejar en flaps Flaps 20 Si es suficiente Lo tengo mapeado Y no me baja flaps 30 Es un poco raro Pero bueno Lo haremos con estos flaps Además vamos bien Mira, fijaos 150 nudos de indicada Está bien Yo creo que haré el touchdown Más o menos a 130 O por ahí Entonces vamos a poner El vector de actitud Justo en la cabecera Compensamos el avión Aquí tenemos el ángulo de ataque Tendremos que levantarlo En el último momento Haremos una recogida En el último momento Y ya está Al ser tan lento Es un avión que te da Mucho tiempo a pensar Y si lo comparamos Con otros aviones Es mucho más fácil aterrizarlo Ahora me vendrá El que lleva 200 años Con el A10C Diciendo que no se aterriza Con el aerofreno Extendido Pero yo me siento Como dos Y creo que voy a aterrizar Con el aerofreno Porque me ayudará A frenarme más Al igual que por ejemplo El F-16 Nada más que tocas Hay que sacar el aerofreno Y te ayuda a que Bueno, se frene un poquito Durante esos primeros metros Por la resistencia Generas más resistencia A la pista Y tienes que usar Menos los frenos del avión Que son carísimos De reponer Los discos de los frenos Del avión Entonces cuanto menos Desgastemos los frenos Mejor Mira, 137 indicada Vamos bien Notaremos un poco El efecto suelo Tiramos un poco Ya casi Habrá que tirar un poquito más Ahí Bajamos un poquito más Elevamos el morro Un poquito ahí Un poquito más de gas Cortamos Cortamos completamente Mantenemos el morro elevado Bajamos el morro Y suavemente Presionamos frenos diferenciales Sin el nose wheel steering Ah, muy bien Tiende a encabritarse un poco Por eso están bien Los frenos diferenciales Ahí está Ahora sí que metemos En los wheel steering Y dejamos que corra Metemos Los aerobreaks Metemos los flaps Bajamos el asiento Eléctricamente Ahí Mucho mejor Y salimos por esta Yo creo que por aquí mismo Vámonos Bueno amigos Pues como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por verlo hasta aquí No olvidéis Daros una vuelta Con vuestro A10C Que yo sé que lo tenéis olvidado En el fondo de vuestro hangar Desde hace años Como yo Y es un avión maravilloso Y es un avión maravilloso Del que nos olvidamos Porque ya tiene muchos años En el simulador Y no deja de ser una joya Porque está perfecto No tiene ni un solo fallo Está super pulido Y hace tantos años que salió Tiene todos los sistemas 100% recreados Y es una auténtica maravilla Todo lo que puedes hacer con él Y sentirte un pequeño ejército De un solo hombre Que es lo que nos gusta Un poco a los simuleros A los pilotos de salón Sabed también que en la vida real Estos aviones salen con menos armamento Y más aviones O sea Los americanos solucionan los problemas Con más cantidad de aviones Y menos ordenanza por cada avión De esa manera El avión es más ligero Tiene más capacidad de ascender Y de esquivar Y no tiene tanto peso Que te está generando drag Y te está generando Pues eso, molestia Entonces En vez de 1 a 10 Metes 5 a 10 Con menos armamento cada uno Y ya está Y solucionas el problema Sin más Nos vemos en futuros vídeos No os perdáis mis próximos Directos Dejadme un comentario Y un like Y apoyadme en Patreon Si queréis ser los putos amos De todo esto Chao, chao, bacalao Y nos vemos en la siguiente